Música ¿Y para donde se supone que va? Estaba pensando en ir a visitar a mi mamá porque ya casi voy a cumplir el mes que no la veo y... ¿Y me habías pedido permiso? No, estaba esperando que vinieras para poder comentártelo y a ver qué me decías Sí, pero no puedes salir unos moretes hacia la calle, ya lo sabes bien No, no te preocupes, por eso ya me retoqué un poquito con maquillaje y aparte de eso ya... Ya sé lo que le voy a decir a las personas si me preguntan qué me pasó Más te vale, Luis Sí, como siempre lo hago, siempre invento algo para que no se den cuenta Cualquier cosa, te golpeaste y ya, hasta allí, te golpeaste con la puerta o como sea No quiero saber nada No, yo ya sé lo que le voy a decir, pero usted va esperando que vinieras para decirte que iba a salir, no me iba a ir ya... No quiero que vayas a venir tan tarde, no quiero verte en la calle tanto tiempo Porque si me doy cuenta que andas hablando babosadas en la calle, ya sabes lo que te espera No, yo de mi mamá me vení para acá Va, por favor, no quiero que usted esté mucho tiempo en la calle porque la gente te va a ver y va a empezar a especular cosas Así es que, por favor, te venís luego y si no venís luego ya sabes lo que te espera aquí en la casa ¿Oíste? Sí Que te quede claro ¿Y qué tal, pues, hija? Bien, ¿y usted cómo se ha sentido? ¿Ya está mejor? Sí, ya me siento bastante bien ¿Y vos cómo te ha ido, hija? Bien, yo no he estado, bueno, no he podido estarle llamando porque el teléfono se me arruinó Entonces, ahorita prácticamente estoy desconectada de todo Ay, no, hija Y por eso no pude ni, ni avisarle Hija, ¿y qué te pasó otra vez? ¿Qué tenés en la cara? Ah, bueno, lo que pasa que me golpeé con la puerta y como ya ve que siempre he sido bien descuidada Entonces, es, me, estaba recogiendo unas cosas y cuando ya me levanté, no me había olvidado que estaba abierta y de una me, 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 donde me volteo, cabal a pegarme, me fui Ya basta de excusas, hija No, de verdad No, hija Siempre defendiéndolo Fue un malentendido, mamá No, no, no esté pensando mal, aparte de eso Si yo vine aquí fue para hablar con usted, no para que hablemos de mí Lo mío no importa lo que pase Pues a mí sí me importa Pero no se preocupe Esto, yo lo voy a arreglar a mí, déjenmelo Usted no tiene por qué meterse, mamá Yo estoy en esto y yo tengo que salir, así que No se preocupe, por eso que Que yo lo voy a arreglar Porque estar así, a mí más que me da miedo, imagínate que después sea bastante tarde Sí, yo, eso es lo que estoy pensando, pero voy a ver qué cartas pongo en la razón Y muchas gracias por tu consejo Por favor, tratado por ayuda Entonces, nos vemos otro día Gracias Voces mías ¿Me podés explicar dónde andabas? Fui donde mi mamá, que tenía ya un buen rato sin verla y... ¿Y cómo se te ocurre ir a tu mamá con ese morriete que estás? Ni siquiera te lo tapaste ¿Y qué quiere que hagas? Si se va a notar siempre, haga lo que yo haga Tapate, échate algo, una crema, o qué sé yo, golpea Además, si no quiere que ande así por qué, a lo mejor le dice a su hijo Rodrigo que ya no me pegue y que ya no me maltrate más ¿Cómo voy a meter yo en problemas de ustedes dos? Si ya está que yo necesito para que ustedes resuelvan sus problemas No me entienden en eso Y si él te hace eso, si te pega Yo no... No sé qué problema le estará dando a vos Y razón tiene Así es de que... Nada justifica que él me esté haciendo eso Es que no, yo no me voy a meter en eso Sí, se nota Y prepárate para cuando él venga ¿Por qué? ¿Qué me van a hacer? Porque allí estabas platicando con esa... Julanita allí, afuera, ¿sabes qué le estabas diciendo? Pues sabe, no tiene ni por qué decirme que me prepare total Yo ya sé lo que viene, ya, ya sé perfectamente el problema de esto ¿Y a qué se supone que fuiste vos? A ver a mi mamá A ver a tu mamá ¿Ya me di cuenta oís? ¿Ya me di cuenta de lo que fuiste a hacer? ¿Y qué fui a hacer? ¿Qué fui a hacer? ¿Vos crees que yo soy tonto? Yo solo llegué donde mi mamá la saludé y luego me vine como lo acordamos Mirame en la cara, me ves cara de tonto a mí ¿Verdad que no? No, de verdad yo no he hecho nada más No has hecho nada... Nadie jamás Yo había venido el celular para que no estuviera pensando Vení para acá Pero es que yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¿Y mi hija? Está un poco indispuesta, que tiene dolor de cabeza Hablale, que venga por favor No, pero es que... Voy a hacer el favor de hablarle ¡Claudia! Si es que tiene cierto dolor de cabeza o sea Y era que... Eh... Que se ha tomado unas pastillas, pero no ¡Claudia! Vení por favor Te busca tu mamá ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Hola mamá ¿Qué pasa? Hola Para que vea, mire lo que está pasando Él siempre maltrata a mi hija de esa manera Fue un accidente y no pasa nada Sí, yo ya me sé de esas versiones ¿Me puede acompañar? Pero... ¡Me puede acompañar! Es que esto no podía quedar así Yo ya no podía más hija, lo tenía que hacer Entonces... Número que ella era la misma Ella ya no podía hacerlo En la misma Y que era la misma . Gracias.